Y es jueves 6 de junio y por supuesto tenemos que seguir la información juntos, esta que nos lleva directamente a Ecuador. César García Vélez tiene detalles. Todavía continúa la situación Daniel Novoa y la Asamblea. César, cuando quieras somos todo oídos. Hola Andy, saludos cordiales Latinoamérica y el resto del mundo. Esto es The News desde Ecuador. Continúan las disputas entre el vocero presidencial Esteban Torres y el presidente de la Asamblea Nacional que se ha convertido un nuevo actor en esta divergencia que se ha registrado desde el problema que se está viviendo entre presidente y vicepresidenta ecuatorianos. Nuevamente en una contrarréplica, hoy Esteban Torres brindó una rueda de prensa brindando mayores argumentos de lo que él señala como un intento para fraguar un golpe en contra del presidente Daniel Novoa, un juicio político y ahora dicho un plan anti gobierno y anti Novoa. Como evidencia señala que una de las enmiendas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional buscaría restringir o limitar la capacidad de veto no sólo parcial sino total que tiene el mandatario en algunos proyectos de leyes que se han ventilado sobre todo en temas jurídicos. Esta posibilidad de que por ejemplo los personeros del consejo de la judicatura que estén involucrados en delitos y que tengan opresión preventiva o arresto domiciliario puedan solicitar una licencia para poder continuar en funciones. Escuchemos lo que decía sobre esta controversial denuncia que hace el viceministro de gobierno contra la Asamblea Nacional. El gobierno presentó ayer la lamentable posición que ha tomado una alianza de tres partidos en la Asamblea Nacional en contra del presidente Novoa y de su gobierno que lamentablemente le han declarado la guerra no sólo a este gobierno sino por ende también a los ciudadanos del país. Y más allá de las reacciones infantiles de ciertos señores quedaron en evidencia muchas de sus intenciones. A quien se intenta proteger es lo que más nos deja dudas con este tipo de defensas irrestrictas a un artículo por demás abominable. Haciendo caso omiso a lo que ha dicho ya la propia corte constitucional en dictamen del 12 de abril del 2022 en la cual le dijo a la Asamblea Nacional en ese momento que la calidad y los tipos de los vetos los decide el presidente de la república, no la Asamblea Nacional y peor aún una interpretación de lo que la Asamblea Nacional quisiera en uno de los vetos. Viceministro de gobierno Esteban Torres decía nosotros no nos metemos en cosas que no tienen que ver con las funciones del Estado. César, ¿qué desprendemos de esta parte de su discurso? Bueno, hoy se terminó suspendiendo, Andy, una reunión del Pleno de la Asamblea Nacional que iba a tratar este exhorto para que el presidente respete la sucesión constitucional de la vicepresidenta. No sabemos si esto es lo que está de fondo en estos aspectos que se topan, que son muy de la técnica legislativa, de enmiendas constitucionales que evidentemente no le competen a Latinoamérica, pero que están siendo usados para mostrar que hay alguna diferencia entre no solo Cronfle, sino en general la Asamblea Nacional y lo que ellos apuntan sería una nueva mayoría. Cronfle no tardó en nuevamente contestarle a Esteban Torres junto a los jefes de las distintas bancadas políticas. Le dijo que él mismo apoyó estas enmiendas constitucionales y además que se ha convertido en un chismoso que atiende a chismes de pasillo en lugar de atender a las comunicaciones oficiales que están pasando acá en el Ecuador. Escuchemos lo que dijo. Que asegura el viceministro del gobierno, asegura señores, que las enmiendas constitucionales aprobadas en la Asamblea Nacional es lo más malicioso del plan Antinoboa. Aquí está la declaración y hoy va ratificado en su orden. Podemos concluir entonces que Torres es el plan Antinoboa porque el señor Torres, Esteban Torres dio su apoyo con su firma, aquí está el documento, Esteban Torres, con su firma apoyó el proyecto de enmiendas constitucionales. Y ahora para hacer la situación más compleja, el presidente de la Asamblea dice que Esteban Torres ni siquiera lo lanza como un guiño para leerlo entre líneas. César dice, Esteban Torres es el plan Antinoboa y lo muestra. Sí, esto como lo ratifico evidencia una ruptura entre un ejecutivo y un legislativo que permanecieron en una paz durante el primer periodo del gobierno de Daniel Novoa con una serie de leyes que fueron aprobadas con votos casi unánimes en la mayoría de ellas y en ese momento de cara a las elecciones, evidentemente que este es otro ingrediente. Obviamente las candidaturas se van fraguando, se van organizando el tablero electoral y de alguna manera pues la Asamblea comienza a mostrar oposición al gobierno desde distintas aristas. El gobierno también acusa de que hay un intento en contra del presidente de desestabilizarlo. Lo cierto es que más allá de las acusaciones, las pruebas terminan siendo débiles, pues no hay posibilidad de un juicio político, menos aún en el último año de mandato de un presidente de la República. Eso está expresamente normado en la Carta Magna y por otra parte, pues las comisiones de la Asamblea Nacional están conformadas y no pueden ser alteradas, esto de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Veremos lo que pasa en este nuevo capítulo abierto con un nuevo protagonista, el outsider en esta ocasión, la Asamblea Nacional, que aparece en el tablero político como un nuevo opositor al gobierno nacional.